guau 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 y esto de nota gangster de hecho si le queda ok ok ven vamos a reaccionar a vídeos extra sin vídeos en directo mientras esperamos se les vamos a reaccionar en directo cosas locas en directo mientras esperamos el estreno del nuevo vídeo de warhammer vienes como están estoy de que hoy en nuevo vídeo muchacho vas a hacer una espera para tu propio vídeo sí si juan guarnizo puede esclavizar a su público yo puedo hacer una espera para mi propio vídeo gracias hola chicos cómo están páncenle páncenle vengan 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 cómo están cómo están cómo están buenas penchonchos y penchonchas que transinta por sus pen por sus pancintas cámcen 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 guau 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 play sam 0 1 me quiere por x 50 ok no puedo argumentar ante esa lógica y es y es buenas chicos hola chicos hola chicas cómo están pásele pásele como cum me ap en brinto esta penchoncho muchas gracias buenas buenas hoy ya tenemos un montón de vídeos que ver eh me han pasado varios primero firecra ha subido otro vídeo llamado estabas marciales las artes marciales más inútiles musulmen bienvenido tenemos lo que va haciendo este esto me lo pasó nequito explicación del tuqui los poderes del belseverso es un vídeo de 22 minutos explicando todos los poderes del belseverso hay otro que se llama construyó un tanque para vengarse de su ciudad bico guay nota aparentemente así que iba tenemos cositas que ver cosita cos leo los floff y no 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 mira me dieron una explicación muy básica en lo que va haciendo los floffis en twitter y ya no quiero saber más no gracias me dan asco me repugna la idea me repugna la ejecución buenas tardes gracias papá en en quinto cómo están pam senle pam senle ponla del tuqui a ver primero quiero comenzar viendo la de firecra porque ya saben que es un clásico firecra es este un clásico del canal venga aún no veo lo de tuquis quería verlo ok vamos a verlo en directo el día de hoy no pasa nada explicación del tuqui venga baby hola oscar a ver vamos a verlo todo de igual manera así que quieren comenzar con la explicación del tuqui de los niveles de poder del belseverso que hoy día le pregunté al chat gpt cuál personaje del belseverso sobreviviría en warhammer y me dijo que este todavía no está listo el universo de warhammer para conseguir tanta tantos chistes de cp hola chicos cómo están hola perrito guapetón hola medival bienvenido cómo está leo hijo de entrale griega roja y vi el nuevo vídeo pero después me di cuenta que era con timer si si se estrena hoy 5 de la tarde hora del perú por lo menos unas dos horitas más si 113 minutos más así que es lo mismo firecrack ok comenzamos con firecrack que son 13 minutos baby ahí va ahí va reacciones las razas más peligrosas y brutales de ficción de cthulhu tv ok podemos hacerlo después no pasa nada lo pongo en la lista de hecho suena interesante a ver razas más peligrosas cthulhu tv ahí va pum ok aquí lo tengo podemos ver el día de hoy hola samludo oh hi mark bienvenido clown war resume que está en otro momento como mstam chinko solate espiral basquito magenta alex sobrenatural juanpapo depo esdras luki zairo zairo zarate mar y h valdred nicolej el mapa kung fury yamogus neo depo amable sd belfix itzadar box jesel supor shadow seto moi este ready playa drago mata de otaku lord lord astrox arroz basquier tobis zairo zarate nashigiruki ex señor rex walter ar victima este joaquín nick enyo gerard calzones el manpa gachi gabicho mister goal pak pakoi dan texio slender gama de racoon depo y los demás como mstam chinkom sin chinkam bienvenido hoy es directo especial solrex gracias por la suscripción no puedo resistirse ah por cierto antes de terminar si llegamos a un k me avisan porque tengo que hacer un anuncio especial tengo que hacer un anuncio especial lo he estado guardado porque quería mencionarlo en directo así que ahí va soy uno de los demás si no no importa al final me avisan al final me avisan leo este el anuncio especial me hacen acordar al final del directo por lo que eso pero este 2.0 van a ver van a ver así que venga vamos a darle baby que no tengo unas ganas increíbles a esto farcrack ha estado lanzando hit tras hit hasta ahora veamos si este es otro más se llama el video ajá esto es esto es estafas marciales las artes marciales más inútiles de nuestro amigo firecra a darle baby a lo largo y ancho del mundo las artes marciales han sido en extremo romantizadas por la cultura popular y sobre todo la ficción al punto que mucha gente cree que por saber kung fu automáticamente te vuelves shakichan y puedes empezar a tirar piñas y patadas mientras gritas yo pensé que más que nada se había salido la idea de que toda persona que venga de Asia debe saber al menos un arte marcial o sea si no caes en la estafa porque las personas religiosas siempre caen en esas tonterías ahora si me disculpas voy a utilizar mi chakra para desviar balas son sectas porque siempre tienen un ámbito espiritual ok después voy a modificar lo de los bits por ahora gracias así que ya va el machete es got pero primero primero vamos a ver lo que va haciendo bueno siempre puede ser un clásico ultramarine pero ya depende de tu gusto tengo literalmente un video hablando de toda la legión de marines espaciales puedes ir a ver allí a ver cual te gusta más salamandra también podría ser pero también te digo hacer un cosplay de warhammer 40.000 es una tarea larga y jodida vamos a colocarlo vamos a verlo porque pues son muy detalladas y todo lo demás así que espero que estés listos para esta para esta misión para esta gran tarea que estás poniendo encima a ver entonces para hacerlo más práctico los moveré a 100 si ok ahora ya saben que ha llegado el momento chicos si ganar dinero con el trabajo de otros este es explicación del tuqui los poderes del belseverso de nuestro amigo belseverso ultimate uuuu si a darle voy a subirla con ese cagalidad por si acaso cumbia cumbia penchocha oh ahí está dios nekito es nekito es el villano final tan poderoso tan increíble que hasta el narrador de la historia lo desprecia es espectacular wow a ver yo pensé quizás no conoce nekito vaya que conoce nekito no lo ha puesto solo para joderlo joder nekito querrá sangre yes yes nekito es el usuario del tuqui final tiene toda la pinta honestamente porque le está por encima de todos no importa quien seas todos dicen chinga tu madre nekito ah este es el clip del tuqui ok voy a ver el clip del tuqui de un segundo aquí está estamos los mil vuelta no pierdo el toque este está como pan de ayer pero si este ni bebió este tío si míralo si estaba como pan de ayer madre de cristo mira esa cara dios está encontrando a jesucristo en estos instantes se está reconectando con sus ancestros o sea belce está haciendo lo suyo mientras este tipo está resolviendo la ecuación de la vida es increíble madre de cristo pero el hoxy estaba como pan de ayer tío tuqui de tierra si si tuqui de tierra en acción pero este tío parece que se ha metido algo durísimo tío pero madre de dios os juro que os juro que no nos drogamos os juro que no nos drogamos madre de cristo pero esa dureza tío lo siento belce pero tengo que dudar en fin ok somos mil personas no me esperaba la verdad muchas gracias por estar aquí chicos y chicas quiero hacer un anuncio rápido y es que el domingo voy a hacer un directo especial voy a estar con mi novia y tendremos de invitado a monster mike al final si respondió por lo que si vamos a tener un último domingo monstruoso yes vamos a hablar de monster high vamos a hablar de warhammer 40 mil vamos a hacer chipeos a lo loco y pues eh eh estoy bastante ansioso la verdad estoy muy 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 emocionado por esto así que va va a ser nuestro primer este directo con un invitado especial solo nosotros no de oficios narrativos en mucho mucho tiempo así que va por lo que eso va a ser en la misma hora de siempre en el mismo lugar de siempre por lo que ustedes simplemente vayan como todos los días pero vamos a tener a nuestro amigo monster mike para hablar de mmm warhammer warhammer y por qué gulia podría atravesarlo como si tratase de yo que sé oiga y el te ven nalgas después vamos a ver cómo sale esto por cierto muchas gracias lord nequito fue quien hizo esta esta imagen o sea se siente bastante feo que diga por cierto gracias nequito después de haber dicho instantáneamente hace unos 5 segundos chinga tu madre nequito pero ahí va siempre gratuito nunca ingratuito con rat por draculona si ahora vamos a tener una persona que de hecho pueda mirarnos a los ojos y decir eso podría ser canon ahí va vamos a estar shippeando los locos de día así que no lleguen tarde bienvenido 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 rey así que espero que estén listos ok vamos a ver otro video todavía cuánto faltan para el estreno falta todavía una hora así que podemos ver aquí un rato más quieren que veamos las razas más brutales de la ficción de nuestro no de nuestro amigo kutulu tv murder muchas gracias muchas muchas gracias sí 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 la verdad es que le tengo un montón de ganas pero él es un usuario del tuqui chileno ¿no? kutulu tv no era chileno o yo me estoy confundiendo estoy más barracho aquí pero que se estrena Leo mi nuevo video de warhammer 40.000 todas las razas sinos mexicano ah ok estamos fuera de peligro entonces pero tenemos que vigilar muy de cerca lunaria muy muy de cerca lunaria lulgi ya subió otro video por cierto le tengo un montón de ganas pero ok ahí va vamos a darle ok esto es las razas más brutales de la ciencia ficción parte 1 por nuestro amigo kutulu tv me dijeron que lo vea porque pues parece que está bien chingón bombón video sobre una nueva serie de netflix lo veremos después no pasa nada yo sé que como fans del terror y la ciencia ficción siempre se han preguntado quien ganaría si lucharan los xenomorfos de alien contra los necromorfos de dead space siempre o el flote halo contra los tiranidos de wakata hola luper como estás hola kato haremos un listado con todas las razas más brutales de la ciencia ficción y el terror y si sobreviven se vuelven todavía más fuertes y resistentes como los saiyans estudian constantemente a sus enemigos y se adaptan en consecuencia de esto son una raza sumamente letal y podrían llegar a conquistar la galaxia entera si no son detenidos bueno chicos vamos a dejarlo por aquí que en 50 segundos se estrena el nuevo video por lo que vamos a partir esto en dos en dos vamos a partirlo en dos ok me gusta todo chido así que muchas gracias por haber estado aquí no se preocupen después en la noche terminamos de ver el tiempo lo que falta muchísimas 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 gracias por habernos acompañado espero que lo hayan disfrutado un montón vayan a ver el video babies vayan a ver todos vayan todos ahora mismo en masa a ver el video que son 30 segundos son 49 minutos de puro lore de warhammer 40 mil de puras razas de las cuales todavía no hemos hablado así que eso baby voy a estar atento muchas gracias por haber estado conmigo muchas gracias por haberme acompañado y espero que todos lo disfruten adiós chingos y chingas bye 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 chingos y chingos y chingos